...hola, me llamo Jesús González, tengo 23 años... ...vengo de Alcalá del Valle, provincia de Cádiz y soy cantante... ...yo descubrí mi vocación gracias al carnaval... ...con cuatro años me subí la primera vez a un escenario... ...formando parte de una comparsa... ...con 16 años pues ya tomé la determinación de tomarme esto en serio... ...y comencé pues a dar clases de canto. ...por las tierras del sonido de mi pecho... ...que me agarrara mi fuerte y que nunca me soltara... ...siempre contigo, y si me lo pidiera, me bajaría del cielo. Llevo muchos años intentando hacerme un hueco en el mundo de la música... ...y por eso mismo participé en la sexta y séptima edición de Se llama Copi. Vengo a imitar a Rafael Farina porque Rafael Farina para mí... ...ha sido siempre un referente y un cantante... ...pues del que yo me he fijado muchísimo, un grande. Vengo a Original y Copla con mucha ilusión y a quitarme una espina... ...porque cuando participaba en Se llama Copla... ...pues tuve un trágico accidente de tráfico... ...que me hizo abandonar el programa... ...y vengo pues con muchísimas ganas, con mucha ilusión y a darlo todo. Aquí tenemos a Jesús González dispuesto, dice... ...a darlo todo por la Copla y por Farina. ¿Qué tema le ha correspondido? ¿Y el maestro Josemi cómo se ha portado con él? ¿Por dónde lo ha llevado? Yo ahora lágrima amaré... ...desde apagaron los soles... ...y la muerte por Linares... ...atendiendo sus faroles... Las campanas, ¿cómo las llevas? Pues la verdad que bien, estudiándola mucho, ¿no?... ...porque Farina era un grande, ¿no?, de la Copla. Vale, una cosa Jesús, no corras tanto. La verdad que el hacerla más pausada... ...pues siempre queda más bonito, ¿no?, y más compuesto. Ahora lo vamos a ver con la orquesta. Muy bien, me gusta cómo te lo ha ocurrido. Bueno, pues yo me he metido en el personaje de la posada de Salamanca... ...bien, para que suene bien Farina y no se parezca a nadie. ¡Nos no debemos conocerlo! Es que si no la iluminación ahí no te da. Vale. ¡Gracias! Jesús González, ¿de dónde eres? Recuérdalo. Bueno, yo soy de Alcalá del Valle, un pueblo de la provincia de Cádiz. Hombre, cerquita de donde yo nací, ¿eh? Buen sitio también. Además muy joven. Pues sí, 23 años. 23, y te han pasado tantas cosas, y has vivido tantas cosas con 23 años, ¿eh? Pues sí, y bueno, son cosas que pasan en la vida, el destino viene así, ¿no? Y hay que saber afrontarla de una manera u otra, ¿no? Para que todo sea más fácil, ¿no? Pero tú, RKR, RKR, RKR. Pues sí, tuve una experiencia en mi vida, ¿no? Que fue bastante traumática, que era un accidente volviendo de un programa en el que participaba, ¿no? En el que mi madre, pues, se quedó ya de por vida con una capacidad de minusvalía. Y a mí, pues, me estirparon el bazo, ¿no? A causa de ese accidente, ¿no? Yo, pues, llevaba tres años cumpliendo mis sueños por conseguir tener un, bueno, no un hueco, sino disfrutar y hacerme feliz cantando. Y a la vuelta del programa, pues, todo se me fue por la borda después de estar tres años luchando. Pero bueno, sinceramente, sigo luchando y nadie ni nada me va a prohibir que lo siga haciendo, porque voy a por todas. 23 años, lo tiene muy claro. A por todas, es un muy importante. Campanas de Linares, atención, Jesús González. Campanas de Linares, atención, Jesús González, atención, Jesús González, atención, Jesús González, atención, Jesús González. Campanas de Linares, atención, Jesús González, 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 Jesús Gonz ¡Suscríbete! 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 Bueno, tenemos a alguien, tenemos a... Jesús dice, oye, que hay, que está llorando. Enrique, ¿te has emocionado? Muchísimo. Eres una fiera. No te puedo decir más. Muchas gracias. Bueno, pues, aquí queda esto. Tú acabas de pasar esta noche como ha escrito una página más en la historia de la copla. Se ha hecho magia aquí y yo creo que al final lo que el público pide es que tengamos unos espectáculos como los que hemos tenido esta noche, unas canciones así, que emocionemos a la gente. Y pienso que mucha gente dirá, tenemos que ver el programa de Jaime Cantizano porque esto es una maravilla. Y esto es lo que tenemos que ver. Emociones, emociones. Yo, yo te he estado mirando atentamente, yo te he estado mirando atentamente. Ahora, lo que yo he visto lo tienes tú que expresar en palabras. Pues ya me dirás cómo. Si yo pudiera expresarlo como él ha expresado esta noche con su voz, o sea, no tengo palabras. Es que, cerrando los ojos, desde luego, es que yo, bueno, pues esta noche hemos tenido esa suerte. Hemos visto a Farina cantando, o sea, has estado espectacular. Yo no sé si tú cantas así o de verdad te has trabajado la imitación. Me lo he trabajado la imitación y, vamos, yo me lo he trabajado, hasta hablando, Farina, me lo he trabajado. De la posada de Salamanca. Míralo, míralo, es que es magnífico. Nos has emocionado, nos has hecho llorar, me has puesto los pelos de punta y todo lo que pueda yo tener de punta, pues todo me lo has puesto. Así que, felicidades y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Atención.